La la la, la la la, ya mi amor no queda necio La la la, la la la, ya mi amor no queda necio Como guía, ay, con desprezio Como guía, ay, con desprezio La la la, la la, la 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 la, la la, la la, la la, la 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 Bocerina es cantadora A la mar de Tumbeu, ay, ay, si no hay un pey J La la la, ya mi amor no queda necio Mi la la la, mi la la la, mi la 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 Para una que te se nace La cara va a que se volvía Y la la la, la la la, la 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 Durándole bien al mar Que flores por el suelo hay samba Tri la la la, tri la 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 Angelita de mil rosas Tri la la la, tri la 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 Angelita de mil rosas Que se alegre mi voz Cielo hay samba Tri la la la, tri la 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 Cuando baila esa preciosa Tri la la la, tri la 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 Rieguen flores por el suelo Esa niña que bailaba La bolita hay samba Tri la la la, tri la 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 Calama de un angelito Tri la la la, tri la la Tri la la, tri la la Baila bonito Baila bonito madre Tan buena con la ayuda Tri la la la, tri la la Calando te eres preciosa Tri la la la, tri la 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 Y orando te quiere la Buaje ¿Cuál es el primer Tercera? Hasta mañana Hasta mañana 5-3 comenzamos otra vez Marineda de Lima y Terc Scottish Luis El 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 E Cristo ¡Bienvenido! 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 En el alma Ahora sí, ¡acompá! Yo aquí en el pueblo, yo sueño contigo No quisiera jamás de perdón A ver el cielo y mi Dios son testigos Sé que nunca te podré olvidar A ver el cielo y mi Dios son testigos Sé que nunca te podré olvidar Tú, bien sabes que vivo sufriendo Tú, bien sabes que vivo pelando Pero dime, mujer, hasta cuándo No produce a tus labios de ti Pero dime, mujer, hasta cuándo No produce a tus labios de ti No produce a tus labios de ti ¡Pá toco! ¡Ah! Y por lo que te arrocha ya la vista es tu capacidad de dirigir. Por si eres la encantadora, la mi amor montera me dio. Una de dos, una de tres, en la cadena, manco de juco, que el mar se va a pasar a andar. Y mi amigo cuenta la bien que la profesó. Una de dos, una de tres, en la cadena, manco de juco, que el mar se va a pasar a andar. Y mi amigo cuenta la bien que la profesó. Al verón sube a la cama, me diga a la palmeita. ¿Quién te contiene, voy a andro, tanto, que será de la torneo mío? Porque voy digitando, canto, digitando. ¿Quién te contiene, voy a andro, tanto, que será de la torneo mío? Porque voy digitando, canto, digitando de frío mío. Por si eres la encantadora, la mi amor montera, la mi amor, se da atención. Pero mi hija se va a dejar con sus asfiles, para donde tengas de penamida. Pero mi hija se va a dejar con sus asfiles, para donde tengas. Y mi hija se va a dejar con sus asfiles, para donde tengas de penamida. Mira como la chacurrujú, con su asfiles, para donde tengas de penamida. ¡Gracias!